¿Qué tal chavales? Aquí estamos de regreso en este video, espero sea rápido, solo para darles esta información de los software de Alcatel. Como ya saben, tengo dos videos de Sugar. Sugar es una aplicación de Alcatel para cargar software. Tenemos Sugar para Qualcomm y tenemos Sugar MTK. Y bueno, esta aplicación ha dejado de funcionar porque la contraseña y el usuario, bueno, pues ya no son válidos. Y ahora les voy a mostrar otra alternativa que pueden utilizar y que, bueno, yo he utilizado incluso en otro video. Y es esta aplicación. Tenemos dos aplicaciones. Bueno, aquí tengo los accesos directos. Ya lo tengo instalado las aplicaciones. Tenemos Mobile Upgrade Qualcomm y tenemos Mobile Upgrade S-GOTU versión 5.2.1. Esta versión de S-GOTU 2.5.2.1 es la versión MTK. Vamos a abrirla para ver qué teléfonos nos soporta. Viene casi la misma gama que traía Sugar. Ahora lo veremos. Aquí se está abriendo la aplicación. Nos pide el idioma. Vamos a seleccionar Español. Y vamos a abrirlo. Esta es la aplicación. Yo ya he subido un video con esta, actualizando el software de esta tableta, 8057. Les dejaré una tarjeta ahí en la parte de arriba, si quieren checar cómo funciona. Y lo que quiero que vean es los modelos que soporta, chavales. Estos son los modelos. Lo pasaré rápidamente. El 5044. 5044 RG. Para los que lo necesiten. Aquí lo tenemos, chavales. Y bueno, lo único que tienen que hacer es iniciar y seguir con las instrucciones. Bueno, ahora vamos a abrir la versión para Qualcomm. Aquí la tenemos, chavales. Y estos son los modelos que soporta en la versión Qualcomm. Alguien me estaba preguntando qué necesitaba el software del 5056. Aquí lo tenemos. Solo seleccionamos. ¿Qué otro? 5054. También es muy solicitado. El otro tenemos por aquí. 6036. Y bueno, estos son los modelos que soporta en Qualcomm, chavales. Vamos a darle siguiente para que vean qué es lo que aparece. Bueno, te da una serie de indicaciones. Y luego te pide que lo conectes. Ya cuando lo detecte, el programa empezará a descargar los archivos necesarios de internet. Así que es necesario una conexión. Y bueno, lo dejan. Más adelante les pedirá que lo desconecten. Y lo conecten de nuevo. También existen otras aplicaciones para teléfonos más básicos, chavales. No lo descargué toda. Existen varias. Como esta, OneTouch Hubrate 625. Esta aplicación es para teléfonos realmente más básicos. Como es el 1010, 1011, 1030. Y estos pocos. Como les comento, existen varias aplicaciones del OneTouch Upgrade. Y esos los pueden checar en la página de soporte de Alcatel. Que por supuesto lo dejaré en los comentarios. Y miren, de aquí he descargado las aplicaciones. Yo se los dejaré también en los comentarios. Con 90.000 acortadores, chavales. Que no se me olvide. Y miren, si buscan por modelo, vienen pocos modelos. Pero bueno, en realidad la aplicación se para entre Qualcomm y MTK. Ya he probado varias. Y en la actualización, que es 521, es la más nueva. Vienen todas las anteriores. Es decir, vamos a darle cargar más. Y verán que irán apareciendo modelos de teléfonos. Pixi 4, Upgrade, DS452. Esta versión es la viejita. La nueva ya contiene este modelo. Pero si quieren intentar cargarlo. Adelante, chavales. Y aquí se vienen las demás aplicaciones. Estas de aquí. Bueno, chavales, solo quería darles esa información como una alternativa a Sugar. Ya que Sugar ha dejado de funcionar. Y bueno, tengo varios comentarios de que ya no funciona, chaval. ¿Qué puedo hacer? Bueno, les he comentado que utilicen Mobile Upgrade. Y bueno, utilícenlo y me comentan cómo les fue, chavales. Creo que por mi parte ha sido todo. Bueno, no esperen. Alguien me ha pedido enviarles saludos. Por aquí tenía la imagen, chavales. Esperen. ¿Dónde estás, chaval? Creo que tú necesitabas el software del 5056N. Esta es la alternativa. Saludos, Jairo Cantún. Y me comentas cómo te fue. Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!